El séptimo Consejo Provincial de Turismo sesionó en Rincón de los Sauces. Postales Neuquinas estuvo allí junto a Lucy Pisni, que hizo la cobertura. Este primer capítulo lo tenemos con Pablo Gutiérrez Colantuono, Secretario de Planificación y Acción para el Desarrollo de la Provincia. Postales Neuquinas está hoy en Rincón de los Sauces. Aquí está sesionando por séptima vez en el año el Consejo Provincial de Turismo. Realmente una reunión muy interesante que ha nucleado al sector público y privado y también académico. Y en este caso, por ejemplo, ha convocado al titular del COPADE, Pablo Gutiérrez Colantuono. Y con él vamos a hablar en un segundito nada más, porque ha hecho una exposición brillante prácticamente. Y en este cambio de paradigma que ha tenido el COPADE, Pablo, con esta intención de salir a terreno, de nutrirse de la gente para poder volcar en una planificación que realmente sea efectiva y pueda concretarse y no quede solo en la teoría. ¿Cómo se trasvasa todos esos conocimientos en esta política de turismo, por ejemplo? ¿Cómo se planifica en turismo desde el COPADE? Se planifica bajo la misma metodología con COPADE, en las áreas de turismo, en conjunto con el Ministerio de Turismo y los distintos actores que componen o se vinculan con el Ministerio de Turismo. Hoy estamos en el Consejo Provincial de Turismo, donde hay operadores privados, donde están los representantes de cada municipio, donde está el Ministerio de Turismo. En general, distintas voces, cuyas ideas, cuyas sugerencias, cuyas vivencias se comparten en ese Consejo Provincial de Turismo, que luego nosotros, desde COPADE, tomamos aquella síntesis que nos hace el Ministerio de Turismo a través de la Ministra Focarazo y tratamos con nuestros profesionales de COPADE de armar nuevas políticas públicas o insumos a políticas públicas que finalmente se le presentan al Gobernador Omar Gutiérrez para que él los tome como los tomó en su momento y estructuró un Plan Quinquenal o una Visión 30. Es decir, siempre con y desde la gente, desde los distintos sectores de nuestra sociedad, privados y públicos, y con una fuerte impronta territorial, por supuesto. En una provincia que tiene todo, excepto nuestro mar, que lamentablemente no tenemos playa, pero tenemos todo lo demás. ¿No es tan difícil planificar turismo, no? No, para nada. Para nada. Simplemente se trata de darle la metodología. Cuando hablamos de planificar, hablamos de acciones en concreto que tienen que tener una metodología. Una metodología de cómo construir aquellas políticas públicas que sean reflejos de los sectores privados y públicos. Para ello tenemos que estar muy atentos con dispositivos específicos de la materia que nos ocupa. En este caso es la política pública en turismo. Desde COPADE, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Dirección de Planificación, la Dirección de Articulación con el organismo CFI, tenemos fuerte presencia desde COPADE, así nos lo ha pedido el Gobernador Omar Gutiérrez, con el área de turismo. Sea financiando emprendimientos privados, sea participando con fondos de CFI en ferias populares, por ejemplo, o en otros requerimientos que nos hacen los intendentes, sea apostando fuertemente a la ciencia y tecnología con productos o procesos innovadores que vamos encontrando en el territorio. Hay financiamientos específicos para ciencia y tecnología. Es decir, hay un ramillete de herramientas que primero hay que conocerlas para poder utilizarlas. Y esta es la obligación de COPADE en tanto organismo público, ¿no? Hacer saber de qué trata COPADE como organismo que planifica hace más de 55 años en la provincia de Neuquén, cuáles son sus herramientas, qué se puede pedir allí, qué se puede articular con COPADE con el resto de las políticas públicas de gobierno. Para eso es muy importante estos espacios. Nosotros decimos que COPADE es acción en la reflexión. Mientras que pensamos, planificamos a 10, 15, 20, 30 años, debemos encontrar los mecanismos de incidir en el hoy, en todo el territorio, con esas ideas pensadas antes. Cuando incidimos, tenemos también una devolución de lo que la gente piensa. Esa devolución producto de esa acción nos permite construir nuevas políticas públicas y volvemos a la reflexión otra vez. Y vos las estás construyendo a través del COPADE, obviamente, y todo un equipo técnico realmente muy valioso. con este ida y vuelta, la salida a terreno de ustedes y la convocatoria a los municipios de toda la provincia para que vengan y estén una semanita con ustedes. Ese es el programa de transferencias territoriales muy interesante que el gobernador de la provincia de Neuquén firmó un decreto allá por agosto donde cada 15 días vienen agrupados en micro regiones, vienen agrupados dos representantes de cada municipio de la provincia de Neuquén y de cada comisión de fomento. Se establecen en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, en el COPADE, en las oficinas de COPADE, atraviesan una semana entera todo lo que es la política pública de COPADE y las distintas actividades y competencias de los distintos ministerios de la provincia de Neuquén. Conviven con nosotros, nosotros convivimos con ellos y ellas, nos impactamos territorialmente en COPADE sus propias experiencias y ellos se van con una herramienta poderosísima, que es el conocimiento al cual estamos intentando que sea del mayor acceso posible. Van a haber pasado al 20 de abril del año próximo, si Dios quiere, van a haber pasado todos los municipios, todas las comisiones de fomento de la provincia de Neuquén, que van a poder haber construido y planificado e impactado también a COPADE de la realidad territorial. Y seguramente haremos un evento final donde podremos también sintetizar las conclusiones de todo este aprendizaje recíproco. Bueno, escuchaba recién a los expositores de los distintos municipios lo importante que ha resultado para ellos conocerse en este ámbito y en muchos casos han comenzado a trabajar como microregión. Esto me parece que en algún punto faltaba porque hay localidades muy pequeñas, hay algunos lugares que tienen menos recursos turísticos que otros y formando una microregión se potencia todo, ¿no? La importancia de los consejos provinciales es tremenda. Nosotros tenemos en el gobierno de la provincia de Neuquén otros consejos provinciales de discapacidad, de niñez, de adolescencia, de juventudes y esta metodología de los consejos no solo permite darle mucha territorialidad a la construcción de la política pública, sino que compartir saberes y trayectos propios de cada región, de cada microregión o de cada municipio. Porque hay muchas herramientas que están disponibles pero que no se conocen. O hay una manera de construir esa herramienta que ha servido en un municipio y que quizás eso le ahorre tiempo a otro municipio también. O también poder lograr esta ida y vuelta de poder mostrar los productos, las realidades de un municipio en otro municipio, ¿no? Esto lo permite este consejo provincial de turismo que es muy interesante como funciona, se le da una dinámica importantísima. Aquí cada persona y representante viene, es escuchado, trae sus propias ideas, a sus propios proyectos y se hace luego una síntesis que se transforma en política pública de turismo. La importancia de tener un Ministerio de Turismo en la provincia, ¿no? Que se le haya dado esa jerarquía. Exacto. Tengo la sensación que con toda esta interrelación que estás manteniendo con todos los municipios, comisiones de fomento, el COPADE se puede convertir en el nexo de esas comunas con ministerios o con áreas de gobierno que resulten en llevarles soluciones que necesitan esas comunidades, hablando específicamente de turismo, mejorar infraestructura, por ejemplo, o la capacitación que necesiten para tener una mejor atención al visitante, ¿no? Cosas por el estilo. El COPADE, al igual que las demás carteras ministeriales y secretarías del gobierno de la provincia, somos una suerte de articuladores, ¿no? Escuchamos, es un espacio de gobierno, tomamos las inquietudes, al igual que lo toman los demás ministerios, y tratamos luego, en la reunión de gabinete que se hace todos los lunes, con el jefe de gabinete, tratamos de articular entre todos, según las competencias propias que tengamos cada uno, para así darle una respuesta que es la que nos está pidiendo el territorio, ¿no? Sea los municipios, sea la propia población a través de sus organizaciones intermedias y el sector privado, ¿no? De las competencias diversas que tiene cualquier gobierno, a través de sus distintas autoridades, tiene por finalidad última, en realidad, lograr una articulación con una mirada única, en el sentido, no única, sino en la síntesis de la mirada que se transforma en política pública, pero que vos tenés una mirada 360 de todo el territorio de la provincia, de todas las inquietudes, de todas las realidades de la provincia, y esa síntesis, al fin y al cabo, la debe hacer quien tiene la representatividad popular para ser lo que es el gobernador de la provincia del Neuquén. Pablo, nosotros tenemos este eslogan de Neuquén, la mejor provincia, ahora a veces hace falta una cierta autocrítica, ¿no? Así es, por supuesto. ¿Qué nos está faltando? ¿En qué estamos fallando? Nos está faltando hacer mucho más, mucho más, y ese mucho más nos lo está indicando la gente, nos sale de un escritorio, nos está indicando la sociedad, la ciudadanía. Hay temas que son locales y hay otros temas que yo te diría que son culturales, ¿no? De una sociedad entera. ¿Qué nos falta en nuestro criterio, o por lo menos en mi mirada? Nos falta aprendernos y sabernos que para que nuestro país, nuestra región, nuestra provincia, sea aquello que queremos que sea, debemos entendernos desde la viabilidad colectiva. Este es un tema que quizás cuesta en nuestra Argentina, tenemos muchas individualidades muy potentes, tenemos sectores muy potentes, tenemos movimientos sociales muy potentes, nos está faltando la mirada de conjunto, la mirada de entender, aprender y ser conscientes que solamente nos va a ir bien si nos va bien colectivamente, si posamos la mirada en el bienestar general. Cuando vos posás la mirada en el bienestar general, progresás social e individualmente. Ahora, posar la mirada en el bienestar general, en esta dimensión colectiva, implica resignaciones. Cada persona tenemos que resignar parte de nuestra libertad, porque esta libertad está en dimensión de la solidaridad. La realización mía es mía en tanto y en cuanto la sociedad, la comunidad, el país se realice, en tanto y en cuanto la humanidad se realice. Y no son lindas palabras. Esto es política pública, si lo querés llevar, a la política pública de sostenibilidad. De la sostenibilidad social, económica, ambiental, en definitiva, de humanidad de toda una, de un mundo, de una Argentina, de una provincia, de una región, de una microregión, de un pequeño barrio en cualquier lugar de la provincia del Neuquén. Para eso hay que pensarnos siempre desde lo colectivo, no solamente de lo individual, para que seamos viables. Temas que, como bien decís, para que sean sostenibles, tienen que ser en muchos casos políticas de Estado. Estamos ahora ante un próximo cambio de gestión. En la provincia habrá continuidad, algunos ministros cambiarán o no. El único que tiene asegurado la continuidad es el gobernador por mandato de la ciudadanía. Así es, un cambio a nivel nacional. ¿Qué expectativas tenés para lo que se viene, teniendo en cuenta que ustedes han hecho una planificación al 2030? Tenemos muchísimas expectativas. Cada vez que se renueva un gobierno, un gobierno nacional, es la expectativa propia que ha depositado la ciudadanía en un proyecto político determinado. Y ese proyecto político comenzará el 10 de diciembre con determinadas miradas y es una buena noticia. Porque la ciudadanía siempre elige aquello que quiere elegir. Y si la ciudadanía ha elegido un nuevo proyecto político nacional como el que ha elegido, pues hacia allá tendremos que continuar las planificaciones. Hay políticas públicas que son políticas de Estado. Y esto atraviesa a cualquier gobierno. La política pública en derechos humanos es una política de Estado. En la provincia del Neuquén hay políticas públicas que son políticas de Estado. La discapacidad a través de las políticas activas de discapacidad. La política en perspectiva de género. Por nombrarte dos rápidamente, la política llevada adelante en energía, específicamente con Vaca Muerta, es una política de Estado. Hay más, pero éstas se han construido a través de los años. Algunas más recientes, otras con procesos más extensos en el tiempo, pero hay que continuar. Estamos de paso en la función pública quienes somos funcionarios y funcionarias de gobierno. Debemos saber leer el ayer para saber qué hacer en el hoy y poder a partir del ayer y el hoy proyectar hacia el día del mañana. No hay planificación sin que ésta provenga de la gente. Si planificamos sin la gente, esa planificación no es política pública, es letra muerta. Y Neuquén, la planificación es una política de Estado. Copade tiene 55 años planificando. Habrán pasado y habremos pasado muchas autoridades por Copade, pero Copade ha logrado instalar en sus distintos gobiernos, ha logrado instalar la necesidad y la utilidad de contar con un organismo de planificación constituida la planificación como política pública. Deseo fervientemente que este gobierno nacional, que comienza a partir del 10 de diciembre, pueda contagiarse de esta experiencia. Es bueno tomar las experiencias que ya han sido probadas en otros gobiernos, en otras provincias. Así como es bueno que nosotros en Neuquén tomemos las buenas ideas de políticas de Estado que se han dado en otras provincias y en la historia del gobierno nacional. Bueno, y para terminar y hacer honor al contexto donde estamos, te faltó decir que el turismo es política de Estado. El turismo es política de Estado, el turismo es una herramienta que se suma claramente al desarrollo sostenido de una provincia y quiero resaltar una vez más que el sector turístico, la sociedad en general, reclamaba que esa política de Estado tenga la jerarquía que tiene que tener. El gobierno de la provincia de Neuquén, a través de la decisión de Omar Gutiérrez, convirtió a esta actividad, la puso en el máximo nivel posible en la estructura de poder. Es un ministerio, al Ministerio de Turismo. Muchas gracias. Al contrario. Este fue todo el testimonio del titular del COPADE en un corte que hicieron durante la sesión del Consejo Provincial de Turismo. Ahora vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!